Y precisamente por estas vacaciones de Semana Santa va a haber descuentos abusados del 25 y del 50% a maestros y estudiantes. No, tachidito, a camarógrafos, no, 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 no. Eso en el servicio ferroviario y en los servicios de primera y económico de transporte de pasajeros. De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, solo deberán presentar su credencial vigente de alguna institución educativa.